A raíz de todo lo que generó el tema de generación PSOE, me parece oportuno e interesante hablar un poco de cómo los sistemas Ponzi estafan y engañan a la gente. Vayamos con un poquito de historia, así se entiende mejor. Y al último, varios consejos para tratar de evitar estas estafas piramidales que está lleno por todas partes. Sin más introducción, arranquemos con el video. Más allá de esta organización en particular, todas las organizaciones piramidales tienen unas características muy similares, con lo cual vayamos a hablar en general y no en particular, porque todas están metidas en la misma bolsa. Primero que nada, el nombre viene de un italiano llamado Carlo Ponzi, muy difundido por haber hecho este tipo de estafas en la década 1920. Si bien ya existía, se hizo muy masiva gracias a él. El muchacho este, inmigrante de los Estados Unidos, se dio cuenta que los cupones de respuesta internacional de correos se podían vender más caros que afuera, obteniendo así una ganancia. Tanto es así que decidió empezar a juntar dinero para escalar el negocio. Colas de gente y gente llevándole todos los ahorros de toda su vida, imagínense la cantidad de plata. Claramente gente de todos los estratos sociales. Imagínense que toda la gente esta que estaba haciendo esta cola, estaban confiándole el dinero a alguien que les prometía una ganancia muy exorbitante. Pero esta gente no sabía que Ponzi no estaba comprando y vendiendo cupones, sino que estaba pagándole a personas que ingresaron anteriormente al sistema con dinero de gente que estaba ingresando nuevamente. Bueno, después de haber hecho esta breve introducción histórica, hablemos de cómo en la actualidad estas empresas utilizan el esquema Ponzi para engañar y estafar a la gente. Bueno, básicamente como hablamos recién, lo que hacen estas empresas es atraer inversores y pagarles una ganancia con fondos de inversores recientes. ¿Y cómo logran esto? Se preguntarán. Esto lo consiguen principalmente ofreciendo una tasa de retorno muy alta a la media, muy alta a la de mercado. La verdad que es muy seductora la rentabilidad que ofrecen y encima en un periodo muy corto de tiempo. Suele mucho hoy en día recurrir a influencers y a famosos para darle credibilidad al proyecto, para darle mucha visibilidad. El esquema hace creer a los inversores que las ganancias vienen por actividades comerciales lícitas, como por ejemplo inversiones exitosas. Pero muy poco muestran de eso, por lo general es confuso, se hacen los misteriosos y solamente te muestran resultados. Es muy común, pero muy común, que se aprovechen de gente que no tiene mucho conocimiento. Gente desesperada, que necesita un dinero, que tiene alguna herencia o que ganaron algo o que, no sé, por ejemplo, lo echaron del trabajo, tiene la indemnización y le dicen que esa plata en 3-4 meses se la triplican, por ejemplo. Y algo que se repite mucho es que ellos tienen una estrategia de inversión secreta, ¿sí? Mucho no hablan. Es importante destacar que los altos rendimientos seducen mucho a los inversores. Y muchas veces ofrecen una tasa mayor si vos no retirás los fondos, que es algo que les sirve muchísimo para seguir manteniendo la rueda, para seguir manteniendo el sistema piramidal. Eso los ayuda para no desembolsar tanto dinero y seguir replicándolo el mayor tiempo posible. Es muy probable que te dejen sacar la ganancia, obviamente, porque también le da credibilidad al proyecto. Porque, claro, vos recibiste la ganancia, entonces se lo podés recomendar a un amigo, a un pariente, a tu pareja, infinidad. Y esto crece muy rápidamente. De hecho, muchas empresas lo que hacen es ofrecer una ganancia extra si vos traés algún amigo, algún familiar. En fin, si traés a cualquier persona que ponga guita. Es decir, a veces te sale más rentable traer gente que la misma inversión y un retorno. Yo no sé si recuerdan, hace muchos años había algo similar que se llamaba algo así como flor de la abundancia, o los mandalas, o telar de la abundancia, algo así. Que no me acuerdo bien cómo funcionaba, pero vos tenías que entrar, poner, no sé, no sé, 100 dólares y conseguir 8 personas que hagan lo mismo. Como entonces vos ibas subiendo de escalafón y en un momento llegabas a la cima de la pirámide o al centro de la flor. Y ahí cobrabas, no sé, por ejemplo, 10 veces más de lo que habías puesto. Claro, muy bien, había gente que llegaba a hacer eso. Pero solamente era redituable en el momento en que vos traías gente y que esa gente traiga gente y la otra gente traiga más gente. En un momento yo había hecho una cuenta, ahora no me la acuerdo, pero creo que para hacer, no sé, 7 veces o 10 veces se acababa toda la población del país. Una locura. Los sistemas piramidales no son sostenibles en el tiempo. En la medida en que todos quieran sacar el dinero, o ni te digo todos, una porción pequeña de los inversores que quiera sacar el dinero, ya hace que toda la estructura caiga. O sea, no existe la plata para devolverle a todos, no existe. ¿Cómo podemos hacer para huir de estas plataformas? Lo que yo siempre digo es, estudien. Inviertan en educación financiera. Es imposible, pero imposible que alguien te asegure un retorno fijo todos los meses. Hay muchas empresas que aseguran el 7% mensual en dólares. Es una locura. Esos números no se pueden asegurar. Vos podés tener un mes bueno, sí, obviamente, pero no podés sostenerlo en el tiempo. Investiguen, lean. Si piensan meterse en alguna empresa de inversiones, googleen el nombre de esa empresa, pongan espacio estafa y busquen un poco. Por lo general hay mucha información en internet para tratar de huir de ellas. Ya si una empresa te dice que meter gente es mejor y te va a dar más plata, te están cagando. Estafas piramidales va a haber para siempre, va a haber en todos lados, va a haber acá la vuelta, en este país, en todo el mundo. Lo que sí podemos cambiar es tratar de no entrar, ¿sí? Un poco de educación financiera, ver este video, consumir, investigar en internet, de todo, preguntarle a alguien. Si un famoso de un rubro X, que no sea financiero o económico, publicita alguna de estas empresas, es muy raro. Acuérdense que a esas personas les pagan por publicitar esos productos. Y no tienen ni idea qué hacen, ¿entendés? Le ponen el billete, pum, hacen una historia, que pin, que pan, entra gente y a los 2-3 meses, vuela todo por los aires. Y le chupa un huevo. Así que bueno, espero que les haya servido la información. Quiero que me dejen en los comentarios, a ver si conocen alguna de estas empresas. Espero que este video sirva para concientizar y para tratar de evitar todo tipo de estafas. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!